Gracias a una serie de imágenes divulgadas por CIMA el 3 de enero, se brindaron mayores detalles de los importantes avances en la construcción del buque LPD Vapaita de la Marina de Guerra del Perú. Días atrás, con motivo de la puesta a flote del submarino modernizado Vapchipana, se había apreciado el estado de los trabajos en la obra muerta del nuevo buque. Más en detalle, las imágenes divulgadas por el astillero Servicios Industriales de la Marina, denominado CIMA, dan muestra del proceso de instalación del módulo correspondiente al futuro puente de mando del Paita. Posteriormente, se aprecia la colocación de uno de los mástiles del buque sobre el mencionado módulo de construcción. Desde CIMA, haciendo mención a estas cuestiones, indicaron en sus redes sociales que, nuestro proyecto Vap Multipropósito Paita sigue adelante, colocamos el mástil y los últimos módulos. De esta manera, es de suponer que los trabajos de unión de los últimos módulos que conforman la obra muerta del buque están próximos a finalizar, para dar paso a la instalación de equipos y sensores, como trabajos enfocados en el interior del futuro LPD de la Marina de Guerra del Perú. El Vap Paita, que fue agotado en diciembre de 2022, se trata del segundo buque multipropósito LPD Clases Makassar, construido localmente por el astillero CIMA. Su construcción inició en el año 2017 con el apoyo del astillero Daesun Jitwilbin Anin Yerin de la República de Corea del Sur. Su gemelo y cabeza de la serie, Vapisco, fue incorporado a la Marina de Guerra Guerra del Perú del año 2018.